¿Qué te pasa? Estás llorando, no puede ser Si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera Has quedado Ya lo ves, fue llover Sobremogado Ver yo llorando No lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, no llenas tú has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Cuando quieras Cuando quieras te puedo decir Cuando quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Y me levantó pa' la riviera Y no me digas ¿Qué pasó con él? Y no me digas ¿Qué pasó en otro tiempo? Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Y me levantó pa' la riviera ¡Dance! ¡Literalensis! ¡Losano! Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó pa' la riviera Si te fue mal y me levantó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Toma' la riviera Toma' la riviera